Un poco también a la mente el partido de Cáceres del año pasado, que también fue más o menos así. Esas son cosas que tenemos que arreglar. Yo creo que al final, lo que he dicho siempre, que nosotros estamos por encima del yo y los egos individuales y personales tienen que estar por debajo de los del equipo. Entonces en ese sentido son cosas que tenemos que mejorar.